Hoy nos toca leer el segundo libro de crónicas capítulos 15, 16 y 17 y a esta lectura le hemos puesto Asa. Asa es un tipo de Jesús porque él recibe un reino completamente desordenado, muy complicado, lleno de pecado, lleno de inmundicia, muchos problemas y esto de alguna manera representa la vida de una persona que no conoce a Jesús, así llegamos todos a él. Pero Asa es ese tipo de Jesús porque inmediatamente él busca lo que dice la palabra de Dios, pone orden y trae reformas de tal manera que las cosas se puedan hacer bien. Ahora, esto tiene dos aspectos que tú y yo vamos a encontrar de Jesús. Primero, en el Evangelio, cuando Jesús llegó al templo allá en Jerusalén y encontró que había sido convertido en un mercado, inmediatamente sacó fuera a los cambistas, a los mercaderes y con un látigo, de alguna manera expresó su ira y los corrió a todos. Es de esas escenas en que no nos imaginamos a un Jesús enojado verdaderamente, volcando mesas, gritando y echando fuera a la gente. Pero ahora vemos a Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús llega, él trae reformas a nosotros, él nos cambia, él nos transforma, él no nos deja ser los mismos individuos que habíamos sido antes, él no quiere que tú y yo sigamos siendo de la misma pésima calidad que traíamos anteriormente, por eso él viene a traer orden. A veces pensamos que Jesús solamente trae bendición, sí, no lo niego, pero se nos olvida que también Jesús muchas veces tiene que usar la vara con nosotros para meternos al orden. Por eso es que Asa, hoy veremos en esta lectura, representa lo que Jesús hace. Así que si tú aún no entras en orden, aprovecha esta lectura y pon orden a tu vida. Dios te bendiga.